Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Sé que lastimaré tus sentimientos Pero el amor por ella es tan grande y no lo olvido ni un momento Juro que lo hago por ahorrar tu sufrimiento Mejor es no dejar pasar el tiempo Y si hoy puedo evitarlo es preciso que lo hablemos El amor por ella en esa inferna rosa Es más que su adiós que duele y que destroza Más que la razón que me incita a olvidarte Y es más que la fe que me ayuda a esperarle Sé que ayer a oscuras prometí mil cosas Pero también fueron demasiadas copas Esta no es excusa para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella Es igual Sobran palabras pa' decirte lo que es bien Mejor es hacer hoy un acto a tiempo Es sembrar ilusiones Que después traigan tormento El amor por ella es más que su recuerdo Es la voz de Dios cada vez que despierto Es necesidad de hacer vivir el alma Es prisa y paciencia y es tormenta y calma Ella me juró que por mí volvería Sabes que vendrá y es tu mejor amiga Este no es excusa para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella